Música Otros tres hombres fueron localizados sin vida la tarde del pasado sábado en el municipio de Cortazar. De acuerdo a la información proporcionada, los hechos se registraron en la Colonia Real de Chapingo sobre la calle Mina de Cubo número 1035, donde luego de la llamada al sistema de emergencia 066, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar donde corroboraron la información. Por su parte, el director de Control de Procesos de la región, C. Jorge Gómez Molado, indicó que dos de los cadáveres que se encontraban encobijados y cubiertos con una lona plástica color gris, mientras que a un costado se encontraba el tercer cadáver que a simple vista se podía apreciar una venda en sus ojos. Cerca de los cuerpos también se encontró una cartulina con mensajes alusivos al crimen organizado, que según versiones extraoficiales era similar a la encontrada en la carretera Apacio el Grande-Celaya con los otros tres cadáveres. Aproximadamente a 100 metros de la casa en un lote baldío se localizó un machete, el cual tenía restos de sangre. Hasta la mañana de este domingo solo se logró la identificación de uno de los cuerpos, el cual respondía al nombre de Julio César Alvarado Sánchez, de 29 años de edad, con domicilio en el municipio de Cortázar, y que la causa de la muerte de los tres hombres fue asfixia mecánica con modalidad de estrangulamiento. Ante esto, seguirán con las investigaciones para identificar a los otros dos cadáveres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!